Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues nosotros deseando reunirnos de nuevo con ustedes y así lo hacemos hoy desde el Hospital Internacional Vitas y vamos a hablar de reproducción asistida, en concreto de donación de óvulos. Para ello nos hemos trasladado hacia la unidad y estamos ya con las doctoras Tamara Embers y Carmen Avilés. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estáis? Un placer. Buenos días. Bueno, pues un tema controvertido y además muy comentado y sobre el que hay muchas dudas que despejar. Hablamos de ovodonación. Tamara, ¿en qué consiste un tratamiento de ovodonación? Pues cuando hacemos un in vitro básicamente es crear los embriones en el laboratorio y cultivarlos en el laboratorio. Cuando usamos donación de óvulos lo que hacemos es que los ovocitos no son de la propia donante sino que provienen de una donante de óvulos que es muchísimo más joven. Para que sepamos aquí en España el límite de edad para donar óvulos es 35 años pero en promedio nuestras donantes tienen alrededor de 25. Y pues al ser un óvulo mucho más joven las posibilidades de éxito son buenas cuando en otros momentos pues ya la posibilidad baja mucho que lo seguiremos comentando. Carmen, ¿cuál es la paciente para la que está indicada este tratamiento? Pues en principio una donación de óvulos estaría indicada en todas aquellas mujeres que por algún motivo no van a poder utilizar sus óvulos. Bien sea porque han tenido una menopausia precoz, por tratamientos quirúrgicos o por tratamientos médicos no se pueden utilizar o por la edad que es un factor muy importante. La mayoría de nuestras pacientes que se someten a un tratamiento de óvulos básicamente es por este motivo. La edad de la maternidad se ha alargado mucho, está más o menos en una media de 37 años cuando una mujer tiene su primer hijo y esto pues hace que muchas mujeres lleguen a tener más de 40 años cuando se plantean la maternidad o cuando lo han llevado intentando durante una temporada y no lo han conseguido. Entonces con el paso del tiempo y con la edad pasan dos cosas. Las mujeres tenemos una cantidad determinada de óvulos, no pasa como con los hombres que tienen una producción continua de espermatozoides. Nosotras nacemos con una cantidad, cuando se gastan, se gastan. Y además a partir de los 35 años hay un deterioro de la información genética de esos ovocitos. Entonces esto hace mucho más difícil el poder conseguir un embarazo conforme la edad va avanzando. Hoy en día te podríamos decir que más del 80% de las pacientes que se someten a un tratamiento de ovodonación, su motivo básico es la edad. Esta pregunta es para las dos. ¿Qué os diferencia de otras unidades de reproducción asistida? Pues a ver, yo creo que la primera cosa es que nos encanta nuestro trabajo, ¿verdad? Y eso hace que de alguna manera lo disfrutemos. Aquí siempre te vamos a recibir con una sonrisa, desde la recepción hasta las biólogas que las tenemos arriba escondiditas en el laboratorio. Pero disfrutamos mucho del trabajo que hacemos y creo que de alguna manera eso tiene una repercusión. Y segundo, que tenemos muy claro que trabajamos con personas. Nuestros pacientes no son un número de historia o son un ciclo de reproducción, son personas con nombres, con apellidos, con unas ilusiones, con unas inquietudes, con miedos. Y aparte de poder proporcionarles todas las técnicas de reproducción de las que disponemos, pensamos que nuestro trabajo es acompañarles en ese proceso. Es importante que se sientan acompañados, que no se sientan solos, que tengan la libertad de poder hacernos las preguntas que consideren oportunas, que nos transmitan sus miedos. Y para nosotras es un placer y nos honra mucho que nos elijan para formar parte de su proyecto de familia. Al final, sí. Al final nos hacemos tanto con la pareja o con la persona que viene a confiarnos ese sueño que al final no nos queremos despedir. Cuando se quedan embarazados, que nos toca darle de alta, madre mía, a todos se nos acongoja un poquito el corazón de dejar de verles, pero siempre vuelven a mostrarnos a los bebés. Entonces tenemos un concepto de cita que es visita a bebé. Forman eso. Formamos una pequeña familia. Y es súper bonito porque todos venimos a conocer al bebé, todo el grupo se involucra, al final nos conocemos y de verdad que... Es que es una situación en la vida muy trascendente y a la vez muy emotiva. Y muy íntima y al final se hace en un ambiente familiar donde pueden hacer todas las preguntas. Les pedimos que realmente todo lo que tienen dudas se lo apunten o que confiadamente lo... Y realmente al final es un camino muy bonito. Claro, porque hay mujeres para las que esta opción es la única opción y además la última opción ya... Que, bueno, a la que tienen acceso si quieren ser madres, ¿no? Entonces es, les subís a, digamos, a un último tren que les va a hacer cumplir con el sueño de su vida, que es convertirse en madres, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo se realiza la selección de donantes, Tamara? La verdad es que somos muy estrictos en seleccionar las donantes. Las donantes deben pasar primero por un filtro que es la entrevista médica, la entrevista de las biólogas, hacemos la historia clínica completa, hacemos la ecografía. Cuando esos dos pasos ya los han pasado, pues hacemos las analíticas, ¿vale? Unas analíticas iniciales para confirmar que la reserva ovárica es suficiente, porque hay personas que, aunque tienen una edad joven, pues ya la reserva no es tan buena. Luego van a una entrevista con la psicóloga, ¿vale? Que aprueba y efectivamente ve que no hay ningún problema con la personalidad, con adicciones, que es una persona responsable, optimista, bueno, que tienen cualidades que también son importantes para afrontar la responsabilidad de hacer un tratamiento, porque al final la donante hace un tratamiento de pincharse toda la medicación, acudir a sus visitas y después terminamos el estudio clínico con pruebas genéticas, hacemos más de las que dicta la ley, hacemos también un panel de enfermedades recesivas bastante completo, que como todos somos portadores, en ese panel, pues realmente tenemos que descartar a muchas personas, al final nos quedamos con, de cada 10 chicas que vienen interesadas en donar óvulos, nos quedamos con 2, aproximadamente 2 o 3, filtramos mucho y luego también pues hacemos citología y cultivo que vamos repitiendo cada tanto tiempo, igual que las infecciosas, entonces realmente nuestras donantes sacan mucha más sangre que lo que hace una paciente. Bastante, sí, se hacen muchos más estudios. ¿Y cuál es la tasa de éxito, Carmen? Pues en principio, como comentábamos, la diferencia de este tratamiento es la edad de los óvulos que vamos a utilizar, eso nos permite dos cosas, una, asegurarnos de que vamos a tener un número adecuado de óvulos y dos, que la calidad de esos óvulos es buena. Con esto estamos seguros de que vamos a tener embriones que nos lleguen a día 5 de desarrollo, a estadio de blastocisto, que es el último estadio que tiene un embrión antes de implantarse en el útero y eso nos aumenta de forma considerable las posibilidades de embarazo. La posibilidad de gestación después de una única transferencia, o sea, cada vez que ponemos embriones dentro del útero, está alrededor del 65%, en una segunda transferencia podemos llegar hasta cerca del 80% y en una tercera transferencia podemos estar alrededor del 90% de tasa de embarazo, o sea que lo más probable es que en un momento o en otro con este tipo de tratamiento lleguemos a conseguir un embarazo, que es lo que estamos buscando. Claro, me imagino que el perfil es de madre primeriza, una mujer que no ha tenido hijos hasta ahora, o también hay otras mujeres que han tenido hijos y que quieren tener más y ya no están tan en edad de hacerlo. Tenemos un poco de todo, encuentras a madres primerizas, encuentras a mujeres que tienen una segunda pareja y quieren tener un niño en común, hay personas que ya se han hecho tratamientos previamente, otro tipo de tratamiento si no lo han conseguido y otra opción, una de las opciones es cambiar los óvulos, o sea, tienes un poco de todo. Y entre las dudas que se generan dentro de una futura mamá con un óvulo donado, me imagino que está la de, bueno, este niño se va a parecer a mí, os vendrán, me imagino con muchas dudas, pero esa creo que será una de las importantes. Yo creo que esa es la pregunta. Es la pregunta. Esa es la pregunta, efectivamente. Y entonces, a ver, es indudablemente la información genética proviene del óvulo y proviene del espermatozoide, o sea, que información genética suya como tal no va a tener. Pero sí se ha visto ahora en algunos estudios que desde que el embrión está en el útero, incluso antes de que se implante, del endometrio, que es la capa que recubre el útero por dentro, que es donde se va a implantar ese embrión, esa persona manda mensajes a través de trocitos pequeños de información genética que pueden modificar la genética de ese embrión. De alguna manera, esos pequeños mensajes van a hacer que la información genética de ese embrión se exprese de una forma o se exprese de otra. Yo pongo un ejemplo, es un poco vasto, pero creo que se entiende bien. Es como si tú tuvieses todos los ingredientes para hacer diferentes tipos de pasteles. Y el libro de recetas, donde te pone la receta de cada uno de esos pasteles, pues depende de en qué horno metas todos esos mismos ingredientes, el resultado va a ser diferente. Pensamos que al no llevar nuestra información genética, ese embrión, pues no va a tener nada que ver con nosotros, pero realmente el útero donde se gesta sí que va a determinar qué es lo que va a salir de ahí. De hecho, muchas veces, el otro día lo estábamos comentando precisamente, que es sorprendente muchas veces el parecido que tienen esos bebés con sus madres sin que tengan su misma genética. Hay otros obviamente que se parecen a sus papás, pero muchas veces llama la atención lo parecidos que realmente pueden ser a sus madres sin tener nada de su genética. Entonces, ¿qué tiene un bebé de su mamá con un bebé que viene a través de un abuelo donado, Tamara? Pues lo primero es que se selecciona muy bien a la donante y la donante es una versión de la paciente, pero en más jovencito. Tratamos de que realmente se parezca mucho, no solo en los colores, sino también en los rasgos. Y les pedimos siempre a las pacientes una foto como para poder seleccionar de nuestro banco de donantes, que es bastante amplio, tenemos más de 500, para poder seleccionar realmente cuál es la donante más idónea a esta paciente. Y luego, realmente se parecen muchísimo. Yo he visto niños de ovodonación hasta aproximadamente los 7 años y realmente se parecen mucho, mucho. Tengo amigas incluso que han pasado por este tratamiento pues porque han sido sometidas a tratamiento de cáncer, por ejemplo, quimioterapia. Y realmente es increíble el parecido de estos niños con sus madres. Como lo comentó Carmen, justamente la epigenética es el momento en el que más se moldea el ADN. Y luego hay algo interesante, un fenómeno muy bonito que se llama quimerismo fetal. Antes pensábamos que la placenta era impermeable. Y hoy en día se sabe que no es impermeable, que no solamente deja pasar la microbiota, que son las bacterias que acompañan el proceso, sino que deja pasar también células del bebé a través del cordón umbilical y de la placenta hacia la mamá y de la mamá hacia el bebé. Entonces al final, claro que tiene un trocito de esa mami y el trozo más importante que es que cuando de verdad uno de esos bebés empieza ya pues a moverse la madre, es que tenemos pacientes que hasta dicen, es que qué bonito, tengo náuseas. Que lo han estado esperando con tanta ilusión y con tantas ganas que realmente cuando sienten que el bebé está creciendo, ven crecer su pancita, luego le ven moverse la ilusión de estos padres por esos bebés, es fantástica, es muy bonito. Luego muchas incluso dicen, es que hasta se me olvida. Pero la pregunta es siempre muy válida y lo que más les preocupa es, este bebé se va a parecer a mí, pues como se parecen los bebés a sus familias, que luego eso hay quienes son puro papá. Hay algunos que se parecen a su papá, otros a su mamá, pero el hecho de que tengas o te sometas a un tratamiento de donación no tiene por qué decir que no se va a parecer a ti ese niño. ¿Vosotras como mujeres os someteríais a un tratamiento de ovodonación? Creo que esa también es la pregunta del millón y a mí me parece que sí, que sin ningún tipo de problema. A lo mejor es porque estamos muy acostumbradas y lo vemos todos los días, pero yo pienso que no eres madre solamente porque la genética de ese bebé sea tuya, sino que lo eres, ni por el hecho de dar a luz muchas veces, por educar a ese bebé, por darle cariño. Y si es la forma que hay de poder conseguirlo, porque no hemos tenido pacientes que luego hayan sentido rechazo hacia esos bebés o hayan tenido ningún tipo de problema, entonces me parece que es una opción muy válida de tratamiento y de otra manera habría mujeres que no podrían ser madres, con lo cual... Sí, realmente yo también me sometería... A ver, es que lo tenemos normalizado, realmente para nosotros es... En principio hay incluso culturas o creencias para las cuales donar sangre, también es muy fuerte recibir sangre. Pues esto es donar una célula, es verdad, es una célula esencial, importante, pero realmente es que nosotros en consulta lo vemos como eso, la posibilidad para una familia que de otra manera... No sería posible. Entonces es fantástico, realmente es una cosa muy bonita. Claro, claro, desde luego, notáis que todavía existe algo de tabú en relación a este tema y lo más importante, y creo que es importante que lo hablemos aquí, esos tabúes están cerrando las puertas a veces a la felicidad de esas familias que podrían conseguir eso que han querido siempre y que quizá por esos tabúes no dan ese primer paso y sobre todo ese trabajo tan importante que está haciendo la ciencia para abrirnos puertas que antes estaban cerradas y que a veces nosotros cerramos nosotros mismos por miedo. La verdad es que a los pacientes que deciden intentarlo y se embarcan en la aventura de buscar un bebé, pues siempre los vamos escuchando y acompañando en el proceso. Para aceptar óvulos donados sí que tiene que haber la aceptación de algo que se llama duelo genético, que es eso de saber que mi material genético no lo voy a traspasar. Pero la mayoría de las mujeres sí tienen muy claro que quieren ser madres. Muchas pacientes van a ovo donación como primer tratamiento, pero hay otras que ya han hecho varios tratamientos y realmente saben lo fuerte que ha sido, lo difícil que ha sido y cuando se les plantea esto, pues aunque al principio puede que efectivamente haya un rechazo o un tabú más, un miedo, yo creo que realmente lo que sienten es miedo. Una vez que lo sobrepasan y que hay pacientes que eso es poco tiempo y lo aceptan muy rápido, hay pacientes que pues les toma un poquito más, normalmente les acompañamos en ese proceso y hay pacientes que lo tienen muy claro y que vienen pidiendo cuál es lo que más rápido me va a hacer mamá. Claro, pero yo sí pienso que sigue habiendo un tabú y mucha gente no quiere que se sepa que se están haciendo un tratamiento, pero ya no solamente con la donación de óvulos, sino un tratamiento de reproducción. De todos modos también pienso que la sociedad está un poco engañada, o sea, todo el mundo conoce a una mujer de 45 años que se ha quedado embarazada, que ha tenido un embarazo normal y que ha tenido su niño en casa. Sí, pero debemos reconocer que a determinada edad ya sabemos que bueno, es improbable. La cosa es que se complica con la edad, la probabilidad está, pero esa probabilidad es muy baja. Todavía hay mucha gente que viene y te dice, pues es que mi amiga se ha quedado embarazada de forma espontánea con 45 años, o mi vecina o mi prima, o con 40 años estamos estupendas las mujeres hoy en día y todavía somos muy jóvenes, pero la biología va por otro lado. Entonces, hay que ser consciente de que te puedes quedar embarazada, pero lo más probable es que a partir de cierta edad tenga que ser con óvulos de donante. Y no pasa nada. Claro, efectivamente. ¿Y hasta qué edad es razonable, digamos, acudir a un tratamiento de este tipo? Es decir, está claro que hay un límite en el que la mujer ya, pues como decíamos, es improbable que quede embarazada de forma natural. Pero, ¿hay algún límite para someterse a un tratamiento de ovodonación? Podemos, es decir, si os viene una señora de 65 años, no se puede, la hay. ¿Dónde está el límite? Las hay, me imagino, ¿no? Las hay, sí, las hay. ¿Y dónde ponemos el límite? ¿Y quién pone ese límite, doctora? Ese límite se ha establecido realmente, es un límite que no es legal, No es legal, pero es un límite que realmente en prácticamente todos los países en los cuales se hace reproducción asistida se ha establecido el límite en 50 años. Y es ético, porque realmente hasta que ese niño va a poder valerse por sí mismo tiene que ver con la esperanza de vida. Entonces, actualmente en estos países donde la esperanza de vida es muy buena, pues sí que hasta los 50 años para que luego, pues cuando ya ese bebé, que sea un adulto y ya se valga por sí mismo, pues y le falten los padres, vamos, que no se vaya a quedar huérfano el peque apenas nazca. Claro. Y siempre y cuando también tengan unas condiciones adecuadas, o sea, que no tengan ningún tipo de patología importante, que no se reduzca la esperanza de vida. En principio hay que tener en cuenta diferentes criterios. ¿Tienen las nuevas generaciones quizá más normalizado todo esto? Es decir, las donantes, ¿vienen quizá con menos prejuicios que las receptoras? Totalmente. Vamos, yo creo que para la gente joven es una opción normal. Además hay algunas de ellas, hay muchas de ellas, que han tenido familiares, que han tenido problemas para quedarse embarazados, entonces igual tienen un poco más de concienciación para las receptoras, es mucho más difícil siempre. Claro, claro. Y bueno, comentabais que es muy bonito el final del proceso, que la tasa de éxito es muy importante, muy buena. Decíamos también que es, digamos, la última esperanza de algunas mujeres que quieren tener un hijo. Y me imagino que para vosotras es una satisfacción enorme, como decíais, cada vez que veis crecer ese proyecto dentro de la mamá, esa personita. Por eso es que realmente es algo, o sea, lo que yo creo que nos hace ser un equipo tan bonito es que cada quien viene con ilusión a su trabajo. Claro. Lo hacemos con muchísimo amor. Es que es un trabajo muy bonito. Es un trabajo precioso. Cuando va bien es estupendo. Siempre pasamos malos ratos también porque nos involucramos mucho en el trabajo. Para nosotras, pues cuando va bien es estupendo y es una fiesta, cuando va mal lo pasamos mal con nuestros pacientes, porque al fin y al cabo no han podido conseguir a lo que vienen aquí. Pero sí, cuando tienen un final, además, pues eso, nos van manteniendo informadas del proceso, de cómo va el embarazo, vamos viendo cómo va creciendo su barriguita y cómo se va desarrollando ese bebé. Y luego, pues bueno, vienen a que lo conozcamos, que siempre, pues es una fiesta. Que viene aquí un bebé. Y que luego siempre, sí, y es muy bonito. Pero siempre es importante recalcar que esto es un camino. O sea, yo tengo pacientes que, pues por supuesto, uno se pone triste cuando no consiguen y hacemos una transferencia y a veces pasa que no se quedan embarazados. Pues entender que mientras más veces se repite el proceso, más posibilidades hay. Y que en todas las distribuciones de todas las cosas biológicas y médicas, pues hay personas que lo consiguen más rápido y hay personas que les toma más tiempo, pero realmente el que persevera lo consigue. O sea, realmente yo creo que es importante transmitirles esa confianza de que si un paciente logra, aunque en un momento dado, pues es normal que también se sienta triste y pues tarde un mes, dos meses en reponerse, pues si lo vuelve a intentar y vuelve a ir a ello y es que lo va a conseguir. O sea, la persona que es importante... En la mayoría de ocasiones se consigue al final el embarazo, que es lo que estamos buscando, aunque a veces se tarde. Claro, es muy importante esto que decís porque, bueno, pues hay mujeres que no quieren pasar tantas veces por ese duelo, porque al final es una pérdida, un fracaso, entre comillas, cada vez que lo intentan y no se materializa finalmente ese embarazo. Pero al final lo importante es, como decís, perseverar, insistir y al final cuando queremos algo es... Y no tirar la toalla. No perder de vista el objetivo y caminar, aunque nos caigamos, volver a levantar. Exactamente. Como todo en la vida. Exactamente. Muy bien, pues aquí en uno de los lugares donde tiene lugar el origen de la vida hemos tenido hoy este encuentro con vosotras. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos ha encantado conocer más sobre esta parte de vuestro trabajo y esperemos que traigáis al mundo a muchísimos más años. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos un día más hoy con este tema que es un tema bonito, es un tema agradable, es un tema de esperanza. Nos vemos muy pronto para seguir hablando de especialistas en salud. Hasta pronto.